Hola, amigos y amigas. Soy Julio César de JC Numerología. En esta ocasión les presento los pronósticos y guías del Dorado Noche de este sábado 4 de mayo de 2024. Empezamos. Sorteo Dorado Noche. Resultado anterior, 78.66, última cifras más demoradas en salir, 9, 8, 2, 7 y 3. A su izquierda la fórmula que se compone del número ganador del último sorteo del Dorado Noche del sábado, el número 78.66 y la fecha en que estamos abogando 4 de mayo de 2024. De esta fórmula les recomiendo a ustedes que escojan los números que más les gusten para que armen sus apuestas de 4 y de cifras. Y en la parte inferior esas combinaciones para que también las tengan en cuenta. Más a su derecha encuentran la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De ahí pueden jugar el 11.09, 47.39, 62.08, 21.72, 15.97, 00.23, 54.44, 83.50, 36.15, 99.81. Consejos. Pueden jugar chance directo de 4 cifras, 3 cifras y las dos últimas como combinados y sus diferentes modalidades de apuestas como Paga Millonario, Chance Millonario, Combo Millonario, Super Chance, Masi Chance y Super Astro. Gracias. También agradezco la atención prestada, así como los comentarios y sugerencias. Les deseo mucha suerte en sus apuestas. Que ganemos. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.